Notaba que me escondían. Si iba al colegio, ellos intentaban de procurar, cada día me cambiaban de tanto de vestimenta como de lo que fuese, porque sabría ella que iban a buscarlos, eso fue en Francia. Fue un señor por mí y ya me montaron al tren y me vine a España. Que cuando eres pequeña, sabes que siempre riñes con las amigas o cualquier cosa y te dicen, anda, si tú no eres hija de ellos. Y ya te vas enterando, te vas enterando. Y yo nunca fui capaz de decirle a mi madre, ¿qué pasa, que yo no soy hija suya? Nunca se lo dije a mi madre ni a mi padre. Al no quererme venir de Francia, llegué a orinarme. Y las monjas me ponían la sábana en la cabeza. Me hacían de pasar por el comedor de los niños para que me diera más vergüenza con la sábana. No, 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 no.